Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva jornada noticiosa en Arquetel Noticias. Los quiero invitar a revisar inmediatamente los titulares. En la fiesta de la tirana hay cierta psicosis en la población, colapsaron los centros de vacunación contra la influenza en Antofagasta. En la ciudad se han producido 16 casos y 3 víctimas fatales. Los pescadores de Tomé mantienen movilizaciones. Hoy nuevamente interrumpieron el tránsito a la comuna tras el fracaso de las negociaciones con el ministro de Economía. Y lo invitamos a conocer la nueva aplicación para celulares desarrollada por chilenos que permite saber minuto a minuto cómo se está portando su hijo en el jardín o la sala cuna. Ante el incremento de casos de influenza y la solicitud de vacunas de quienes viajarán a la tirana, el sistema médico público colapsó en Antofagasta. En total, la autoridad sanitaria había dispuesto de 5.000 dosis a nivel regional. Sin embargo, en un día fueron demandadas 1.850 vacunas. El detalle de la situación en la segunda región en la nota de Antofagasta Televisión. Filas y más filas. En resumen, colapso del sistema de atención primaria. Este era el panorama en los consultorios de Antofagasta y todo. Se debe a la urgencia de prevenir la influenza H1N1 para los promesantes y bailarines que viajarán a la tirana. Tengo que ir a bailar. Tengo que bailar. ¿Y por qué decidiste vacunarte, podríamos decir, a última hora? Está todo lleno. Por precaución. Por precaución. Viajando a la tirana. El problema es que la autoridad sanitaria advierte que las dosis que el ministerio ha dispuesto no serán suficientes. Solo para tener una idea, en promedio en el consultorio Centro Sur se vacunaban a diario 150 personas. Escuche cuántos acudieron durante la jornada. Solo el día viernes se administraron más de 1.000 vacunas y hoy se administraron 1.850 vacunas. Nos entregaron 3.000 vacunas más, que a contar de mañana van a estar disponibles, pero son las últimas vacunas que tiene la autoridad sanitaria. No hay más vacunas. La Ceremi Subrogante de Salud informó que el porcentaje de vacunación en los grupos de riesgo de la región de Antofagasta se ha incrementado velozmente al 84,3% de la población objetivo y ante el riesgo que las vacunas no alcancen, se priorizará a la población de mayor riesgo y a los viajeros. Se empezó a vacunar a todos los grupos ante esta situación de psicosis, digamos, y es por eso que queremos que la comunidad, llamarla a la calma, que no exasperen, porque está la probabilidad, no estamos diciendo que es un hecho real, de que se puedan enfermar. ¿No va a alcanzar para todas las personas que falta vacunar? Probablemente. Nos llegaron 5.000 dosis y esas vacunas nosotros ya las entregamos a los CEFAN, ya, y que es donde se van a vacunar. Ahora nosotros no tenemos vacunación para todo el mundo. Para las personas que están viajando a Iquique y también a las de riesgo. Respecto de quienes compren la vacuna en el sistema privado, los consultorios también han adoptado una política estricta respecto del cuidado que debe tener la vacuna en su cadena de frío. Si esta no se cumple, no se realizará la inoculación. Nosotros como establecimiento de salud no nos podemos hacer responsables de la administración porque no sabemos cómo se resguardó la cadena de frío. Por lo tanto, la vacuna ya pudo haber perdido efectividad si cambia las temperaturas. A contar de este lunes comenzó a repartirse el comprobante sanitario para demostrar que los viajeros se encuentran inmunizados. Toda persona que haya sido vacunada contra la influenza se encuentra registrada en un sistema computacional llamado Registro Nacional de Inmunizaciones. Con esos datos, ya sea en los consultorios o en la misma Seremi de Salud, usted podrá retirar el comprobante. Único documento válido para ingresar a la tirana. Y en reacción a la falta de vacunas, el presidente Sebastián Piñera anunció la reasignación de dosis desde otras zonas del país para cubrir precisamente las necesidades en Tarapacá. El mandatario señaló que hoy llegaron a la zona 17.000 vacunas y mañana enviarán otras 17.000. Y aunque hasta ahora son las regiones de Tarapacá y Antofagasta las más afectadas por la influenza del tipo A, también se han presentado casos en otras zonas del país. En Valdivia fueron confirmados dos casos con resultado de muerte. El informe es de Inet Televisión. La Seremia de Salud de la región de Los Ríos confirmó dos muertes en las zonas asociadas al virus influenza A. La información la entregó el titular del ramo de la región, Richard Ríos, que manifestó que ambos casos aún no han sido tipificados por laboratorio, sin que de momento se pueda tipificar su cepa. Se trata de dos pacientes que tenían patologías de base. Una de las mujeres de 62 años, de Panguipulli, presentaba insuficiencia renal crónica y otras complicaciones asociadas al cuadro renal. Y otra mujer de 46 años, de Valdivia, tenía un cuadro de obesidad mórbida. En realidad, ambos casos son por virus influenza. En este momento todavía no tenemos nosotros la identificación, la cepa de virus influenza, pero puede ser el H1N1 o como puede ser el H3N2. No importa cuál sea la cepa, porque ambas son de curso grave, ambas están contenidas dentro de la vacuna que nosotros hemos propiciado desde el primero de marzo en adelante para que nuestra población acceda a ella. Y de manera que en el curso de esta semana vamos a saber desde Temuco cuál de las cepas fue la que ocasionó la muerte de estas dos personas. En relación a los virus circulantes, Richard Ríos precisó que a la fecha y de acuerdo a la vigilancia de la Seremia de Salud, en la última semana se presenta mayoritariamente el virus incisial respiratorio, seguido por las influenzas. A esto se suman en menor grado el adenovirus y la parainfluenza. Vacunate a tiempo contra la influencia. Pescadores de Tomé volvieron a manifestarse tomándose el acceso a la ciudad. Exigen el pago del bono comprometido tras la crisis pesquera. La protesta es una respuesta al fracaso de las negociaciones con el ministro de Economía. TVU de Concepción con la nota. Barricadas, cortes de caminos, Tomé sin vías de acceso ni salida. Panorama que este martes se repitió en la región del Bíoío. Desde las 6 de la mañana, la ruta 150 en el sector Bellavista fue bloqueada por pescadores artesanales. Durante la mañana se liberó en el sector Rafael, pero los manifestantes se permanecieron en este lugar. Por momentos, los ánimos se exaltaron. Protesta cuyo trasfondo está en la preocupación por las 116 embarcaciones que quedarían fuera de la segunda y tercera etapa del bono compensatorio por la crisis de la sardina y anchoveta y que no habría sido recogida por sectores de la propia pesca artesanal. Dos compañeros que firmaron ese acuerdo, que por culpa de ellos, esta gente que está a mi espalda está quedando sin el beneficio que históricamente se lo han ganado. Esa es producto de su irresponsabilidad. Ellos firmaron un acuerdo que no era representativo de la región. Una nueva protesta, además gatillada por la insatisfactoria respuesta que obtuvieron de parte del ministro de Economía en la reunión realizada este lunes y en la que se pretendía analizar este problema. El ministro adujo falta de información con respecto al programa. Su secretario de pesca parece que no le había informado a cabalidad lo que estaba pasando. Mientras, desde el gobierno, el intendente Víctor Lobos llamaba a los pescadores a recapacitar respecto de sus demandas en torno al mecanismo utilizado para el pago de los bonos. Hay un mal entendimiento en este momento entre lo que ellos pretenden como se llama el reglamento de pago del plan de monitoreo y lo que dice el plan de monitoreo. Pero eso yo creo que hay que recapacitar. Jornada en que no solo hubo manifestaciones en Tomé, pescadores de coronel también se sumaron a esta jornada de movilización de la pesca artesanal en la región del Bío Bío. En Talca se llevó a cabo la formalización de altos ejecutivos de la ex minera Las Palmas, imputados por el colapso de un relave que terminó con la vida de una familia en la región del Maule. Esto tras el terremoto de febrero de 2010. Las notas de Telecanal de Talca. La Fiscalía de Talca presentó cargos criminales por el fatal colapso de un relave minero en la comuna de Pencaue. El hecho ocurrió durante el terremoto del 27 de febrero de 2010, cuando murió una familia aplastada por el alud de residuos tóxicos. El colapso del tranque Las Palmas se debe al terremoto del 27 de febrero del año 2010, que es la mayor tragedia y el mayor movimiento del único el cual se tenga registro en la región del Maule. Acá no hay responsabilidad de determinadas personas. Obviamente existe un interés concreto de poder responsabilizar sobre todo a un grupo económico. Sin embargo, esto no debe ser así si se considera que estos tranques de relave fueron construidos bajo la autorización del Cernagio Min y además fueron cerrados hace más de una década atrás, el año 2002, también con autorización y fiscalización del Cernagio Min. Aquel día el terreno se desprendió por el colapso del relave y dejó bajo el lodo una vivienda donde vivía una familia compuesta por Alejandro Gálvez Caroca, de 49 años, su mujer María Angélica Chamorro, de 42, y sus hijas María Angélica e Isabel, los que fallecieron en el lugar. Durante tres años el Ministerio Público y esta parte han estado portando pruebas, han estado investigando y en definitiva llegó a la convicción del Ministerio Público que efectivamente aquí hay culpables del colapso del tranque. Culpable no solo por negligencia, sino que también por infracción a reglamentos. Y esta infracción a reglamentos, esta negligencia y por parte del Cernagio Min, su falta de fiscalización, llevó a que ocurriera el colapso del tranque. Según la investigación, a comienzos de 2010 se comenzaron a realizar labores de exploración en el relave, sin que hayan sido autorizados por el Servicio Nacional de Geología y Minería, actividad que generó el riesgo de derrumbe de la estructura del tranque. Y en este caso no se respetó un decreto que existía en ese minuto para la construcción de tranques, que era el decreto número 86 de construcción de tranques de relave. No se respetó la distancia peligrosa necesaria para construir el tranque. Se obvió que existía una hacienda que estaba a 200 metros de ese tranque. De esta manera, a la lista de acusados se suman otros cuatro empleados y altos ejecutivos de la ex minera Las Palmas, dueña del terreno donde se realizaban las faenas de extracción de oro. Entre el grupo de emputados se encuentra el conocido empresario ligado a empresas mineras, Francisco Javier Errazurizo Valle. Antes de ir a la pausa, lo invito a ver Enfoque Emprendedor, una serie de microprogramas elaborados con historias de emprendedores del norte al sur del país. Gracias por ver el video. Soy profesora, me vine a Calama, me vine a trabajar al Colegio Chiquicamata. Dejé todo en Santiago, familia, pololo, todo. Y aquí estoy. Luego de un tiempo dejé de ser profe porque empecé a buscar algo nuevo, algo diferente, a cuestionarme. ¿Por qué no cambiar? Y como me tengo confianza, empecé a ser una buena administradora. A lo que estoy ahora llegué cuando pensé a mirar otras alternativas, cosas diferentes. Siempre me gusta hacer algo nuevo. Tenía una parcela en Chiu Chiu, cielo precioso. ¿Por qué no hacer algo con el cielo? Nos atrevimos a abrir una nueva ruta, junto a un gigante que es San Pedro de Atacama. Pero había que correr el riesgo y lo aceptamos. Nos fuimos poniendo ideas, metas, claras y alcanzables, por supuesto. Es decir, ha sido difícil, pero estamos haciendo el proyecto paso a paso. Soy empresaria de turismo. Creamos un observatorio astronómico en Chiu Chiu. Se llama Observatorio de Astronomía Andina Paniricaur. Y nuestra empresa Sol del Desierto. Corfo. Gobierno de Chile.